¡Hola, papá! Hola, hija. ¿Cómo estás? Estoy cansada. Hija, un regalo para ti. ¿Un regalo? ¿Un automóvil? Exacto, un automóvil. Gracias, papá. De nada, hija. ¿Te gustó, hijita? Tiene aire acondicionado. No vas a sentir calor. Vaya, qué calor. ¿Y dónde fueron? Al shopping. ¿Y el automóvil? Ah, es que está nuevo. Dejémoslo en la casa. Pero mira a tu mamá. Pobrecita, está transpirando. Teniendo auto. ¡No! Este fue el mejor regalo que hiciste. Es verdad. Tiene aire acondicionado. Ahora sí se puede. Tiene aire acondicionado. ¡Tiene aire acondicionado! Dejémoslo en la casa. ¿Virusos es una programs de la vida de la cultura? ¿Es proporcionado el adulamenio? No. Gracias por ver el video